Cejas perfectas. A continuación yo te enseño cómo. Las cejas son el marco de la cara y para que vos no seas la burla de tus amigos en internet, este tip te va a encantar. Así que toma mucha atención. Un consejo antes de iniciar esto, tengo que decirles que las cejas no tienen que ser más oscuras que tu cabello. Así que ojo con eso chicas, no pueden ser rubias y tener las cejas negras. No lo hagan por favor, tampoco tienen que tener el cabello tan oscuro y las cejas el triple. Esos son errores para que tus cejas no luzcan perfectas, no lo hagan. Así que vamos a comenzar con estos sencillos pasos. O sea, yo voy a utilizar esta brocha miceleada que es buenísima, es económica y la vas a encontrar en cualquier lado. Estas sombras, como ven, son unas de mis favoritas, por eso están ahí un poco desgastaditas. Pero es que las utilizo muchísimo. Obviamente, un tono más claro que el de mi cabello. Y vamos a iniciar. Atención con estos pasos. Agarramos nuestra brochita. Y hacemos el delineado de la parte de abajo, haciendo el marco, el margen de tu ceja. Ahí está. No importa si nos pasamos o luego lo arreglamos. Volvemos a cargar nuestro pincel. Ahí está. Y comenzamos desde el medio, rellenando. Ahí está. Hacemos el relleno. Tenemos que tratar de dejar un poco esta parte para que luzca más natural. Luego difuminamos de medio para afuera. Vamos haciendo esto que es muy simple. Ahí está. Ya rellené la parte del medio. Ahora lo que dejé para difuminar, ya no es necesario volver a cargar nuestra brocha con sombras. Porque vamos a utilizar la parte del medio y vamos haciendo así. Vamos rellenando y dejando la ceja natural. Y lo más importante, perfecto. Ahí está. Limpiamos lo que nos pasamos. Utilizamos también el dedito. No hay problema. Listo. Ya tenemos las cejas perfectas. No lo olviden. Un tono menos que tu cabello. Algo sencillo para lucir perfecta. Perfecta.